El Tigre Sabanero Ya llegó el hombre de la sabana, ya llegó el Tigre Sabanero Él es el Tigre de la sabana, aquí está el Tigre Sabanero Y siempre que llega una cumbiampa, una cumbia les toca primero Apenas que se pone a tocarla, la gente se alborrota en el ruedo Cuando oye su acordeón que repita, se oye el grito, el retejo, el rambedo Que salen del centro de la pista, grítalo al Tigre Sabanero A donde quiera que llega le grita la gente Que llena el Tigre Sabanero Y camina por la calle le grita la gente Que se hace el Tigre Sabanero Cuando llega la cumbiampa le grita la gente Que llena el Tigre Sabanero Si se para las esquinas le grita la gente Que se hace el Tigre Sabanero Que se hace el Tigre Sabanero ¡Gracias! 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 A donde quiera que llegan le gritan la gente ¡Yo llamo en Tigre Sabanero! ¡Suscamina por la calle le gritan la gente! ¡Es ese Tigre Sabanero! Y se para las esquinas le grita a la gente Cuando llega la cumbiapa le grita a la gente Gracias a ti que es abanero Bueno amigos, hoy pasaba ese éxito viejito Conplaciendo aquí a las dos americanas Grandes seguidores de nuestra música de Colombia Y nuevamente proseguimos con los grandes éxitos Para todo nuevamente este público maravilloso Que en esta noche se dio cita para gozar y para bailar Bueno amigos Ya se cansaron Vamos a entregarles otro éxito por aquí Que viene en el CD número 34 Y esto se llama La Campanera Y dice Ya llegó la Campanera Es del Campano costa colombiana La mujer macumbianera Que tiene en la costa de la sabana Esa negra Campanera Anda buscando a Tire Sabanero Pa' que le toque Campanero Porque ella quiere bailar en la cumbiapa Salió de la costa colombiana Para Nuevo Laredo y Monterrey Va para la costa mexicana Va a bailar cumbia hasta amanecer Acá poco ya está narco guerrero Ella dice que allí menos se queda Para ver quién son los cumbianderos Que le aguanten a la campanera Porque ella es peligrosa con su movimiento en cadera Que a los hombres que agarran temblando los deja Ella quiere bailar por todas las costas del guerrero Porque sabe que son bastante cumbianderos Ahí en la costa chica Ahí en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica Ahí en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 negra Ahí dice puro movimiento Hey, hey, hey Hey, 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 hey Muévete, muévete Muévete, negra Y dice Hey Duro movimiento Porque ella es peligrosa con su movimiento en cadera Y a los hombres que agarran temblando los deja Ella quiere bailar por todas las costas del guerrero Porque sabe que son bastante cumbianderos Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra A una rueda de cumbia va la campanera Ahí en la costa chica y en la costa grande la negra Va a bailar la cumbia la negra campanera Uy, 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 nena Ahí dice puro movimiento Hey, 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 hey Uy, 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 negra Y como dice Esperamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!